¡Hey! Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos. Yo soy Asbel y sé que os estaréis preguntando ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Pache? ¿Te lo has cargado? ¿Le has robado el canal? No, no, obviamente no lo he hecho. Estoy haciendo este vídeo para mi amigo, para enseñaros a hacer paneles personalizados para vuestros canales en 5 minutos. ¡Let's go! Vale chicos, vamos a ir a Archivo, Nuevo, vamos a crear un documento con anchura 320 píxeles por 100 de altura con una resolución de 300, le damos a crear, luego desbloqueamos la capa, doble clic y le añadimos trazado un trazado de 6 de color moradito. Yo en mi caso chicos estoy creando un panel para stream avatars que ponga información avatares. Luego de esto le bajamos el relleno a la capa, así solo quedará el trazado y los efectos que le añadamos. Después de eso vamos a añadirle sombra interior, una pequeña sombra interior de 77 de opacidad, una distancia de 2, retraer 0 y tamaño 37 y un resplandor interior que tenga de modo difusión luz intensa, opacidad 24, retraer 70 y tamaño 16. Obviamente el rango también al 100 y eso sería lo único que vamos a hacer en esta capa. Desplegamos para que no moleste a la vista y vamos a añadirle un fondo al panel. Como stream avatars es rollo pixel art y todo esto, he decidido poner un fondo sacado de no sé qué juego pero que es así rollo pixel art, que la verdad queda bastante bien, pega mucho con el rollo y lo ponemos por debajo. Y mirad cómo cambia la cosa. Esto es gracias a la sombra interior y el resplandor interior con luz intensa que hace que quede muy bien. Bueno dicho esto, por ahora también vamos a añadir otra imagen que yo he decidido que quiero poner, que es uno de los bosses de stream avatars. Lo subimos por aquí para que no le afecte la luz y así que esté por encima del marquito, cosa que me gusta mucho. Le damos doble clic sobre la capa, ponemos un resplandor exterior que sea de color naranja y le bajamos un poquito el tamaño porque no queremos que nos cambie el color de todo el panel. Vamos aquí y quiero aumentar un poquito el tamaño, algo así, tampoco mucho y lo echo un poquito hacia atrás. Me gusta que esté así porque así lo que hace es cambiar un poquito el color del borde del marco. Como veis esta parte es más rosa y así pues le da un toque más 3D al echarse más hacia atrás y tapar una parte del marco. Vamos con la letra. Chicos, para los paneles y cosas parecidas que se vean tan tan pequeñas lo que tenemos que buscar siempre es una tipografía que sea muy gruesa para que tenga una buena legibilidad. Vamos así, abrimos marco de texto. Vamos a usar la tipografía minecrafter, que sí, que es la tipografía del minecraft. Pero lo que me gusta también es que es así como rollo cuadrado, recto y pixel art. Espérate que aquí, control A, lo borramos todo y lo volvemos a escribir, no hay problema. Cambiamos el color del texto a blanco. Y vamos a duplicar la capa. Mantenemos alt, clic en la capa y la arrastramos hacia abajo para duplicar la capa. Aquí ponemos... MTinfo, avatares. Un momento. Le quito las mayúsculas para que así no me salga la cara de creeper. Avatares. Y cambiamos el colorcito a uno moraico. Mira, de hecho, el color del marco. Así. Perfecto. Vamos a darle doble clic sobre avatares. Sobre la capa de avatares. Vamos a añadirle un trazo. Que sea... Negro. Un momento que traigo esto aquí. Pam. Y que sea de uno. Perfecto. Creamos ahora una sombra interior. Le bajamos el tamaño. Así. Un momento. Así. Le ponemos el retraer a 13. Y la distancia a 2. El ángulo a menos 90. Un momento. Menos 90. Y le bajamos un poquito la opacidad. Y la distancia se la aumentamos un poquitín así. Bajamos más la opacidad. Ahí. Lo estoy haciendo a ojo, chicos. Vale. Y yo lo veo bastante fresco. Así le da un toque 3D sin meternos en el rollo de 3D de Photoshop. Que, bueno, eso es un río. Y no vamos a ponernos ahora en un vídeo de 5 minutitos. Venga. Ok. Tenemos el efecto de los avatares. Hacemos clic derecho sobre avatares. Copiar estilo de capa. Vamos a info. Pegar estilo de capa. Ya veis que nos lo hace así. Perfectito, perfectito. Vamos a hacer una cosa que es... Subimos esto. Le damos un poquito más de tamaño a avatares. Y un poquito más de tamaño a info. Perfecto. Y boom. Ya tenemos nuestro panel de avatares. Y bueno, chicos. Antes de finalizar el vídeo, me gustaría aclarar que no todo el mundo, obviamente, va a necesitar este panel. No es ni de lejos el que más es necesario. Así que solo quería deciros que esto es solo un ejemplo. Es un ejemplo para que tengáis idea de cómo empezar a diseñar vuestros paneles para vuestro canal. ¿Vale? Si queréis un diseño más profesional, si queréis un diseño más específico para lo que sea y no tienes mucha idea de cómo hacerlo, siempre podéis acudir a Creators Bay Studio. Que es un estudio que he creado con unos amigos para poder satisfacer todas las necesidades de un creador de contenido. Desde edición de vídeo, diseño gráfico, gestión de YouTube, ilustración o crear servidores de Discord a un módico precio. Y tened en cuenta que si venís de este vídeo, si me decís, oye, yo vengo de este vídeo, os voy a hacer una rebaja de un 10 o 15% depende de cómo me pilles ese día. Nada más que añadir. Un beso, un abrazo y hasta la siguiente.